Géminis. El destino yo siempre les digo aquí, que está ahí para que sea cumplido, pero el cómo se va a cumplir ese destino, las decisiones las vamos a tomar nosotros. Yo aquí les he puesto muchas veces diferentes ejemplos de por qué eso de creer en adivinos y demás no es buen negocio. Porque sencillamente son nuestras acciones las que van a hacer que nos vaya bien o nos vaya mal. Y de eso es de lo que hoy te tienes que cuidar de tus decisiones. Cuando hay que tomar decisiones de vida que tienen que ver con familia, que tienen que ver con carrera, con compras importantes, no pueden ser decisiones que se tomen a la ligera. Piensa muy bien en qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, porque de las decisiones que tomes en el mes de septiembre no va a haber marcha atrás. Así que mucho cuidado con revisar todo lo que quieres hacer, con pensar si realmente eso es lo que quieres, si realmente quieres dejar una situación o una relación, si quieres tomar realmente un trabajo, si aquello que te están proponiendo como negocio, tu amigo, tu familiar o quien sea, son cosas que realmente convienen a tu vida y si son cosas que realmente quieres en tu vida. Necesitas ser honesto contigo mismo, no con la imagen que intentas proyectar ante los demás, no para ver qué es lo que van a decir los demás, no. Necesitas honestidad contigo mismo, ¿qué quiere Géminis? ¿A dónde se dirige Géminis? ¿Cómo va a ser la vida de Géminis si quita o si pone a determinada persona? ¿Qué va a ser de Géminis si cambia de trabajo? ¿Qué le conviene hacer? Este día es para reflexionar, mi querido Géminis, sin apurarte, simplemente un poquito de reflexión, no le va a venir nada mal a tu vida. Por otro lado, este día Géminis va a estar de lo más sensual y sexy que puede haber sobre este planeta. Así es de que los solteros hay que salir a la calle porque capaz de que me les salga una cita muy romántica por ahí. Los casados ni sonrían a su casa, váyanse a cenar con sus mujeres o con sus maridos por ahí y a portarse bien, ya si se ponen románticos, pues qué bueno, pero a su casa. En el trabajo, bueno en el trabajo aquí sí puede ser que te sientas bastante presionado, ¿por qué? Porque Géminis es un ser libre y la monotonía generalmente funciona igual que una cadena para ellos. Así es de que hoy puedes tener esa sensación de estar haciendo algo repetitivo que no quieres hacer más. Es muy probable que traigas la idea de independizarte y esto no está mal, al contrario, qué bueno que estés pensando en independizarte. Pero definitivamente no creo que sea un buen momento. Hay que ver tu dinerito, hay que ver si tienes las condiciones, si hay un lugar, etcétera, etcétera. Nada de aventarme sin paracaídas porque las cosas se pueden salir bastante mal. Todos los negocios tienen una curva en la que tenemos que aprender a manejarlos y en lo que el negocio se da a conocer. No vamos a tener resultados rápidos. Así que aquí es importante que pienses si tú estás preparado para asumir los gastos de ese tiempito que va a tardar tu negocio en florecer. O bien, si eres empleado de algún lugar, hay que ver si estás capacitado para aguantar y sostener esos tres o cuatro meses que tarda una curva de aprendizaje. Porque debes recordar que las facturas van a seguir llegando y el dinero tiene que seguir fluyendo. Entonces, si quieres hacer cambios, hazlos, pero una vez que tengas asegurado que no te va a faltar nada. Pues sí, sí, ya sé, abuela tan pesimista, siempre destruyendo mis sueños. Pues, ¿qué quieres que haga, mi dulce corazón? Lo que yo te aconsejo es que te pongas a trabajar en lugar de estar oyendo el horóscopo de la abuela. Ándale, a trabajar. Tu día va a ser bueno. Simplemente, como te digo, vas a traer esa presión de que, ay, ¿por qué tengo que hacer esto si no quiero hacerlo? Pero no te preocupes, mañana será otro día y vas a estar de muy buen humor. Por ahí también sería muy conveniente que pidas consejitos dentro de tu oficina para poder hacer las cosas de manera diferente y que esto te ayude a que no te resulte tan monótono tu día a día. Este día tu comunicación va a ser bastante buena, así es de que hay que agarrar ese teléfono para llamar a tus clientes, ya sea para que hagas nuevos clientes, ya sea para que intentes ver si se va a cerrar algo que traigas por ahí, o ya sea para cobrar en caso de que te deban dinero. Acuérdate que el dinero no llega solo. Ya te decía ayer, creo que fue, que no esperes que vayan y te toquen para pagarte. Hay que agarrar ese teléfono y tratar de que te paguen si es que te deben dinero. Bueno, en casa vas a seguir un poquito, pues como lo decimos, espinoso en tus comentarios. Hay que tener mucho cuidado con lo que dices para que no hagas que tu familia se moleste contigo y una plática inocente termine en play. Evita las discusiones este día y sobre todo no tomes partido en discusiones familiares para que puedas cerrar muy bien este día. Pues hasta aquí con tu horóscopo para el día de hoy. Te deseo un muy buen día lleno de éxito. Yo soy Gina Mateos y te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por escucharme.